En Villa Ballester ocurrió el peor de los escenarios. Encontraron a una chiquita muerta en una caja de cartón. Estamos trabajando en vivo allí con Cristian Balbo. Cristian. Terrible, Mariana, Robertito, lo que pasó en la localidad de Villa Ballester, en el partido de San Martín. Hablamos de milagros de tan solo cinco años. La policía cuando llegó ayer junto con los bomberos voluntarios se encontraron, como bien explicaste, con el peor de los escenarios. Aquí, en este conventillo de la calle Catamarca 3931, en el fondo, son 14 departamentos, la policía cuando llegó se encontró que había una caja de madera, lo que sería una mesa de luz, con concreto en su interior. Y cuando empezaron a trabajar con pico y masa, estaba milagros dentro de esa caja de madera, que estaba desaparecida hacía aproximadamente cuatro meses. Entonces, está en estos momentos demorada su mamá, Manesa, de 27 años de edad. ¿Qué estás contando, Cristian? Mancilla. Un nicho, Mariana. Estaban haciendo un nicho. Vamos a entrar, ¿eh? Exacto. Vamos a entrar. Un nicho. Vamos a entrar, vamos a entrar porque son 14 departamentos en este lugar, pagan 15 mil pesos de alquiler. Manesa se había mudado hacía cuatro meses, desde el momento de la desaparición de su hija, todavía no está clara la data de la muerte, pero sería en el mes de agosto. Ella después de este episodio organizaba fiestas, cumpleaños, recibía gente. De hecho, los otros vecinos se habían quejado con el dueño del predio, justamente por estas fiestas que organizaba Manesa. Y fue ella misma la que se presentó en la comisaría segunda de San Martín para denunciar que su hija se encontraba en esa caja. Y lo que explicó es que su hija había nacido prematura, que tenía problemas de salud, que inclusive había sido sometida a una tracheotomía, que tenía una sonda nasogástrica, que la muerte de la menor se habría ocasionado por una enfermedad respiratoria. Cristian, estamos... Y por eso tomó esta decisión. Exacto. Ahora, Cristian, estamos hablando de un contexto de absoluta marginalidad, por el relato que estaba haciendo la madre, ¿no? De absoluta marginalidad. Esto no es para justificar, es para entender, porque además nos estás mostrando una vivienda que es sumamente precaria, y cómo además, fíjate, claro, todo ese contexto de las viviendas ahí, varias familias, sumamente precaria. ¿Dónde vivía esta mujer con la chiquita? Aquí, acá vivía ella, en la planta baja, con su hija, hacía cuatro meses, y fue su marido, Maximiliano, que presentó la denuncia penal por impedimento de contacto, y a partir de ahí actuó la policía. Horrible, realmente, lo que estamos narrando. Es un caso muy complejo, muy delicado. ¿El resto de los vecinos? Vamos a ver con algún vecino, pero acá veo... Claro, Cristian, y de... ...este episodio. No, tal cual. El resto de los vecinos, lo que cuentan es que jamás la vieron a la mamá con la menor, en los cuatro meses que ella alquilaba acá. Esta es la vivienda, pero que se habían quejado con el dueño y el propietario del conventillo por los ruidos molestos de madrugada, sobre todo los fines de semana. Acá está, este es el lugar, ¿eh? Por dentro, exclusivo para Pará 24, fíjense el lugar donde encontraron esta caja de madera, que sería una mesa de luz. Ella la habría tomado y habría ubicado a su hija, milagro de tan solo cinco años en el interior de esta caja, y luego concreto, material, y ahí permaneció la criatura durante cuatro meses, olor nauseabundo, percibían los vecinos, y a partir de ahí la denuncia de Maximiliano, del padre, con impedimento de contacto... Claro, y ahí se destapa todo. Esa vivienda que nos estás mostrando es la vivienda donde estaba esta mujer con la nena de cinco años. Esa parte, que es la parte de la habitación, es un lugar que es solo habitaciones, porque se nota que es una construcción que está hecha para alquilar, ¿no? Que se hacen habitaciones y baños, o baños compartidos con efecto de alquilar, nada más. No pensado como toda una casa. Son departamentos muy pequeños. Claro. Muy pequeños. Aquí tengo entendido que donde está esta cortina es donde vivía Milagros, la criatura, el dormitorio de la nena. Hacía muy poco que alquilaban acá. Repetimos, pagaban 15 mil pesos de alquiler, los 14 vecinos, aportándole al propietario el CBU, y así abonaban el alquiler. Y hacía muy poco que se había mudado con su hija. Pero lo extraño es que prácticamente la mayoría de los vecinos jamás la vieron junto a su hija. Y después de este episodio, ella seguía con una vida normal. Mariana Robertito, es decir, salía y entraba permanentemente del conventillo cuando su hija estaba en una caja de madera con concreto en su dormitorio. Y ella finalmente decide, cuatro meses después, presentarse en la comisaría segunda de San Martín y decir, sí, mi hija está en este lugar. Ayer, a media mañana, llegó la policía, los bomberos voluntarios entraron y ahí se encontraron con este escenario espantoso. Cristian. Rompieron con pico y masa esta mesa de luz y estaba Milagros adentro, de tan solo cinco años. Es lo que decís vos, ¿no? A ver, es una vecindad, un barrio muy humilde, una mujer, evidentemente, que no estaría bien, digo Mariana, ¿no? En sus cabales, porque la verdad, hacer este acto horroroso, que aparentemente, bueno, ella haber dado la muerte a esta chiquita y haberla enterrado en un nicho, prácticamente en su mesa de luz, Cristian. Por lo que vos contás, ella armó un nicho con concreto en su propia casa. A ver, suena horrible, pero es prácticamente eso. Sí, es terrible, es terrible. Es terrible lo que a mí, cuando la producción me dio la noticia hoy a media mañana del destino, dije, primero hay que digerir esto, ¿no? Sabemos de policiales de esta índole, que lamentablemente se dan, pero en este caso, el contexto, es decir, una madre que durante cuatro meses deja a su hija fallecida, sin informar absolutamente a nadie, ni a su padre, ni a otros familiares, ni a la policía, y por algún motivo, presuntamente porque el padre presentó la denuncia penal, ella decide acercarse a la comisaría y decir si mi hija está muerta acá, pero, a ver, hay que hablar de todo la autopsia, para ver si hubo muerte violenta o no. Todo indicaría que no, Mariana, que en realidad son por enfermedades preexistentes. Preexistentes con todas las patologías que vos venías señalando. Ahora, te quiero sumar, Liliana, porque para determinar primero el cuadro de salud mental de la madre, porque uno en realidad lo primero que piensa es uno nunca de esa manera se desprende de un hijo o toma ese tipo de decisiones de ocultar el cuerpo de un hijo. Hasta ahora, en las primeras horas posteriores a esta confesión de la madre, porque es una confesión de la madre y el hallazgo de milagros en estas circunstancias. ¿Qué se sabe sobre la madre y sobre su situación? Vanessa se llama, tiene 27 años y estaba separada de su esposo. Le voy a hacer una corrección a Cristian nada más porque lo estuve averiguando, pero es más que nada precisión, no es corrección. Ella no se presenta en la comisaría. El que hace la denuncia porque hay un impedimento de contacto es el esposo, que no puede ver a la hija, que ella por varios tiempos le negaba la posibilidad de ver a la chiquita, él iba, no la encontraba, no la veía, le decía que no entrara, no podía verla. Entonces va a hacer esta denuncia y a partir de ahí comienza la sospecha de qué había pasado con la chiquita, porque la chiquita nadie la veía, como bien dijo Cristian ahí, muchos vecinos no la conocían. Y es ahí cuando entonces llegan hasta la casa, la justicia llega hasta la casa y encuentran este horror. ¿Este horror a partir de qué? De que ella confiesa que la enterró, que se entienda esto. Dice, sí, yo la enterré a la nena, a Milagros, pero nunca dijo la maté. Y esto es lo que entonces habrá que para la justicia determinar. Bueno, es que...